Música Esta es la realidad del campo, tuvimos que rebajar un 75% del huerto y con Biopoliagua logramos mantener activo un 25% y comercialmente el huerto sobrevive. Biopoliagua nos ha permitido reducir el consumo de agua entre un 60 y un 70% y en un 50% los fertilizantes. Aún así hemos logrado mantener producciones altas con buenos calibres. Es el tercer año que estamos en producciones arriba de las 15 toneladas y si bien el árbol se ve dañado por lo estrecho del agua, el desarrollo de la fruta sigue siendo notable. Con Biopoliagua hemos logrado tener una producción y un calibre que jamás hubiésemos pensado tener con la cantidad de agua que tenemos en este campo. Este campo para mí es un ejemplo casi exagerado de los efectos que hemos logrado con el Biopoliagua. Estamos reponiendo entre un 25 y un 30% de la ET y logramos frutas en cantidad y en calibre comerciales de muy buena manera. Durante las tres últimas temporadas hemos utilizado Biopoliagua y hemos logrado excelentes resultados. Tenemos una herramienta muy potente con la cual minimizar el impacto de la sequía. Ahorrando el agua y fertilización, Biopoliagua, la mitad del agua.